Música Que me contaron de un niño, de no dejarte solo y eternamente estar contigo Cuentan que el niño partió, volviendo a los pocos días Y de eso le dan por yo, la compañera que le quería Cuentan de esa leyenda, que el niño reaventurado Tan noble sería sorprenda que fue, y murió a su lado Y eso demuestra que aquel que ama sinceramente Con mucha calma, pa' ser feliz, recibe la muerte Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Y el noble indio antes de morir, nunca me he sentido Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo Moriste en la soledad, pero yo siempre estaré contigo ¡Alea continente, del norte! ¡Esta es el indio! ¡Uno! ¡Uno! ¡Estamos volados, burinas, desumorizados! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!